Todos los días debían pintarse de azul, color que universalmente identifica el trastorno del espectro autista, en esa necesaria conciencia acerca de cómo podemos contribuir todos a mejorar su calidad de vida. Llevamos las actividades nuestras a toda la comunidad, a las escuelas primarias, a los centros de trabajo, a las empresas, a los círculos infantiles, tratando de incluir, es decir, lo más importante es que los niños se incluyan en cada una de las actividades que tienen estos centros, en el caso de las escuelas y los círculos infantiles. Y bueno, nosotros hemos crecido mucho con la modícula con respecto a cursos anteriores, ya andamos por 110 niños en la provincia. Para ofrecerles ayudas especializadas y que no existan barreras en torno a la inclusión social, la Escuela Sin Fueguera festejó esta jornada de sensibilización que ya suma a muchas personas, empresas, así como organizaciones en el empeño de procurarles felicidad. No hay mayor logro para el corazón de una persona que ver la alegría en los rostros de esos niños reflejados, niños que lo que necesitan es amor, con amor esos niños ya lo tienen todos. Y siempre esta escuela podrá contar con mi apoyo y de mi compañía incondicionalmente. Nos volvemos niños en momentos como estos, y nada, es ser parte de la causa, ser parte de este motivo. Puedo darle esa sensibilidad, de poder dejar algo también para las futuras generaciones y cooperar de esa forma me está dando con Bahia como algo que me enorgullece mucho. Me siento muy, muy feliz cuando trabajo con ellos. Siempre hemos podido contar con las autoridades del territorio, los centros laborales, el sindicato del turismo que nos ha apoyado muchísimo, el delfinario de Cienfuegos, que también, en el caso de la valla de Gallo, la quinoterapia, el complejo gallístico de allí de la valla de Gallo, que también nosotros hacemos la quinoterapia allí, también nos apoya muchísimo, no solamente el día 2 de abril, sino otras actividades que nosotros tenemos previstas también durante el año. Y bueno, en esta jornada, imprescindible, todas las personas a raíz del Peñate, que todos los años incondicionalmente, y no solamente el 2 de abril, y todas las actividades nos apoya con la decoración. Ahora se sumó, hace más o menos un año, la compañía Cumple Sueños. Con una matrícula muy superior al pasado periodo lectivo y con tendencia a incrementar en el segundo trimestre del año, el centro educativo mantiene las modalidades combinadas y como permanente, con el propósito de favorecer a su bienestar y el de las familias. En Cienfuegos, muchos se unieron a esta celebración, en pos de concienciar que el autismo no puede verse como un problema para las sociedades, sino como una condición especial de vida que también aporte al desarrollo de las naciones.